Decenas de activistas se congregaron a las afueras del Tribunal Supremo de Estados Unidos, instancia que estudiará esta semana si es constitucional prohibir el matrimonio homosexual a través de dos casos que mantienen en vilo al país ante la rápida evolución de la opinión pública sobre el asunto. Los nueve jueces del Supremo escucharán este martes los argumentos a favor y en contra de la Propuesta 8, una enmienda a la Constitución Estatal de California que se aprobó en referéndum en 2008 y define el matrimonio como un enlace entre hombre y mujer. El miércoles recibirán a los defensores y detractores de la ley DOMA que define el matrimonio como la unión entre hombre y una mujer e impide por tanto que los homosexuales casados en los estados donde es legal logren reconocimiento y beneficios fiscales a nivel federal. Erin Black asegura que América está lista. Francamente, el lema del Tribunal Supremo es igualdad ante la ley. Todos somos iguales. No estaré satisfecho hasta que todos tengamos los mismos derechos y la hipocresía termine. Todos somos iguales. Según una encuesta del Washington Post de la semana pasada, el 58% de los estadounidenses apoya el matrimonio gay, que es legal en nueve estados, y el Distrito de Colombia.